¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Hoy vamos a hacer este simpático pulpito utilizando un pijamita viejo de la niña. Espero que os guste, a mí me ha encantado el resultado. Quédate conmigo y te enseño cómo es en un momento. Bueno amigas, ya estamos casi terminando de recortar todas las piezas. Nos falta esta para la cabeza. Recordad que tenemos que cortar cuatro. Y ya hemos captado las catorce piezas para los siete tentáculos. Terminaremos de cortar. Vale, los tentáculos ya los llo uniendo unos con otros para empezar a coserlo. Le dejaremos siempre una pequeña abertura para darle la vuelta a todo y rellenarlo. Vale, voy a seguir cortando y ahora empezaremos a coser. Al final no ha llegado, me pensaba yo que no iba a llegar con el pijamita tan pequeño para hacerlo todo. Pero poniéndolo todo bien y al máximo al filito nos ha llegado para cortar todas las piezas, ¿vale? Y era un pijamita de cuando era pequeñita. Terminaré de cortar y ahora cogeré la máquina de coser y empezaremos a ir uniéndolo todo. Y que vaya tomando forma este pulpito. Aquí nos ha quedado un trozo. Se ha quedado un poquito raro, ¿no? Vale. Pues ya las tenemos las cuatro piezas. Que estas las iremos uniendo por aquí por el filito. ¿Vale? Haremos una. Luego cogeremos de aquí otra. ¿Vale? Para que se vaya quedando. Mira, espera. Os lo enseño en un momento con alfileres. Aunque ahora lo voy a ir banar y os lo enseñaré. Pero para que veáis también cómo tenemos que coserlo, ¿vale? La cabeza del pulpo. Lo coseremos así. Que nos coincidan bien todos los piquitos. Para que salga la cabecita del pulpo, ¿vale? Ahora lo iré ir banando tranquilamente y os enseñaré cómo se va quedando. Vale. Ya hemos cosido las patitas. Le hemos dado la vuelta. He dejado una pequeña abertura en todas para poder rellenarla. Y luego le doy unas puntaditas y las cierro, ¿vale? Se quedarían así las patitas. Ahora lo pongo en la cabeza. Le he ido dando un irban a todo. Aquí se ha soltado un poquito. A ver. Ahora lo que haré es pasarlo a máquina. Pero primero vamos a poner los ojitos, ¿vale? Más o menos en la mitad. Dejando dos centímetros por cada lado. Le pondremos los dos ojitos a nuestro pulpito, ¿vale? Se los cogemos. Y se los pondremos ahí, ¿vale? Ahora ya lo coso yo tranquilamente. Os voy a decir cómo he unido las piezas de la cabeza, ¿vale? Las ponemos así. Las enfrentamos. Que nos coincidan muy bien los filos, ¿vale? Vamos a cogerlo con un alfiler. Y ahora le pasaré un irban antes de pasarlo a máquina. Bueno. ¿Vale? Bien así. Y ahí. Que se quede bien. Así. ¿Vale? Y esta igual Le daremos por aquí por el filito Y la dejaremos Pero primero voy a coser Los dos ojitos Y pasaré Daré el irván y pasaré a máquina Dejaré una pequeña abertura Por aquí Para poder darle bien la huerta Y rellenar la cabeza Para que se quede así Ahora nos vemos, vale Voy a hacer esto en un momento Y ahora seguimos con el siguiente paso Bueno, ya los tengo cosidos Todos y rellenados Ahora los pondremos así como en círculo Y vamos a coser uno con otro Cuando los tengamos cosidos Lo que haremos es coserlos Aquí a la cabeza del pulpo también Se podrían pegar con sirecona caliente Pero siempre se pueden soltar Así que yo prefiero coserlos entre sí Vale Iremos cosiendo uno con otro Bueno amigas Este es el resultado final de nuestro pulpito Está ya todo cosido Cosimos primero todas las patitas juntas Luego las patitas a la cabeza Y me ha encantado como ha quedado Es súper bonito Y a la nena le encanta No olvides suscribirte al canal Y darle un like si te ha gustado Gracias Adiós Gracias Gracias